Esto es una entrega más de Sonido Caballito. Codin and Sprite, Codin and Sprite, Codin and Sprite. Codin and Sprite, Sprite y codeína, es aquí en la China. Me encanta esa bebida, sabe a piruleta, sabe a chucherías. Es una maravilla, de color lila, ahora está de moda, ahora ya no quiero coca. Es una sensación, no puedo describir, lo tiene que probar, lo tiene que mezclar. Codin es un jarabe, es bastante barato, además está muy bueno, con ello canto y quiero. De color morado, de color dorado, todo ralentitado, quedas inocitado, ultra colocado. La moda es de Houston, Texas. Y a mí me representa, you know I'm sane, billetes de cien. Un codeína, todo cool, todo bien, es todo el rato, you know I'm sane. I'm chillin' with my part of the drum, I'm going to chain. Codin and Sprite, Codin and Sprite. Codin and Sprite, Codin and Sprite. Codin and Sprite, Codin and Sprite. Codin and Sprite. Codin and Sprite. Cold demons play